hola chicas buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel mira hoy voy a hacer un vídeo de cómo yo reciclo esto vale y las bolsitas donde vienen nuestras cosas bueno las cosas que compramos del tedio de los packaging en general entonces este tipo de packaging como lo reutilizó yo y quedan muy bonito para hacer cualquier packaging nuevo para un en naima y entonces lo primero que hago es pues quitar un abrirlo con cuidadito quitarle la grapa que puedan quedar que aquí en este caso aquí está la otra si se rompen un poco no pasa nada porque lo vamos a forrar vale entonces yo la voy cogiendo todas y las voy metiendo una de otra y la bolsa igual entonces qué es lo que hago pues después antes de usarlo cojo el paquete y mido más o menos para que me quede siempre que sobresalga por encima de la bolsa o bueno o justita mira la bolsa me meto aquí en este caso le he metido esto que lo había hecho ya veis aquí tiene la etiqueta del precio entonces ahora como quiero que vaya decorada no le voy a poner ningún papel por detrás le he puesto aquí en esta parte de aquí lo veis por dentro una cinta de doble cara para que esto me cierre bien para que para que si metemos confeti o lentejuela o cosas de estas no se nos salga vale entonces yo por eso lo tenía puesto así para que no se me pegará porque le voy a meter una poquita de lentejuela no hace falta que lo diga pero bueno pues entonces voy a coger de estas que tengo varias por ejemplo son todas iguales creo en la misma la de chocolate que estaban de oferta y cogí si son las mismas entonces pues le voy a meter unas poquitas de lentejuela si queréis todavía que quede más llamativo el packaging vale pues de unos papeles mira yo tengo un blog que tengo desde casi casi que empecé a hacer crack de estas cosas que no sabe y compra y que es un blog de 300 y pico de páginas que traen un montón de hojas pero la hoja es como un folio pero vienen decoradas pero esto no pasa nada esto se puede utilizar tanto para yo lo ha utilizado pegándolo en un cartón o en una cartulina pues queda muy chula las cosas como son por detrás todas vienen en blanca vale entonces podríamos recortar la medida de la bolsa y meterle un papelito de esto por dentro sino también se le puede meter uno que sea de doble cara porque porque el que tengo aquí ahora mismo mira por aquí trae esto y por aquí está extra esto no sé si a lo mejor no son muy altas son muy altas digo porque a lo mejor le cogería una tarjeta de ésta pero prefiero que no entonces yo la voy a dejar así tal cual transparente pero le voy a echar dentro en un poquito de confeti que lo voy a preparar aquí pues aquí mucho un poquito este confeti de chocolate tampoco mucho porque no se ve entonces lo que lo que hemos hecho a mí me gusta el confeti menudito no me gusta muy grande vamos para echar para este caso vale no no me gusta muy 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 grande entonces lo cojo lo abro y meto por aquí el confeti que ya hemos seleccionado me y creo que no que no brilla nada más para que no entonces ahora cojo y lo cierro ya está ya estaría la bolsita con nuestro poquito de confeti dentro metido y la bolsa queda cerrada si ya mira por aquí se me sale un poquito pero vamos no me importa porque esto ni se va a ver vale esto ya lo tenemos ahora cojo esta hoja la vuelvo por detrás cojo lo que teníamos y le he hecho pegamento de hecho pegamento porque la voy a pegar sobre la hoja al cierro y con la escobilla está metiendo por todos lados se hace falta más y una vez que tenemos extendido el pegamento miramos si tiene direccionalidad a la página que por un lado si tiene va a quedar del derecho y del otro pues yo creo que del revés así no porque las dos doblan para mí me lo ve y bueno la pego no tengo aquí y ahora con una tijera no lo recortó a mí se encuentro mis tijeras que le he puesto aquí y recortando no está del todo pegada soy consciente de ello esto ya está y ahora doblaríamos y para acá bueno ahora como yo tengo esta troqueladora pues la meto por aquí y corto lo que es de tal manera que esto quedaría así y ya tendríamos lo que es en la etiqueta del packaging pegada ahora pues para pegarla encima le voy a coger cinta de doble cara para que cuando la persona que lo vaya a recibir y lo despegue no le cueste mucho trabajo y pueda volver a reutilizar y a coger estas que son más chiquitas y pueda volver a reutilizar el pacarín por este lado también se pone aquí quería deciros que si esto fuese algo que se iba a ver por dentro y por fuera que no es el caso entonces yo pues cogería y le quitaba el sobrante de papel y tal pero como no me estorba pues lo dejo y ya está ahora vamos a pasarle para que quede bien pegada bueno y ahora ya directamente cojo lo que el packaging y lo pego más o menos así esto que queda por aquí por un lado va a hacer que esto porque ahora cuando lo bajen se quede así pegadito y ahora a continuación pues le voy a decorar el topper del de eso del packaging lo que hemos puesto el packaging mismo es propiamente dicho venga pues entonces por ejemplo como es de fantasma y de crucecillo y tal pues yo tengo por aquí estas son de lidl y 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 Así Con todo esto que tenemos aquí Y aquí Pues ya está Con un packaging de cualquier envoltorio ¿Veis? Este por ejemplo cualquiera Pues sin comprar estas bolsas Que he visto Aunque muchas compañeras van y compran bolsas de estas de celofán Pues con estas mismas bolsas Podemos reciclarlo Hacerle un topper bonito ¿Veis? Y pues dejárselo así Esto pues con un poquito de algodón Aquí no hay peligro de que se me vaya En los que el otro día los probé Y lo hice con Con un algodón y con ¿Cómo se llama esto? Y con Acetona Y se me fue el color del acetato Un acetato comprado, ¿eh? Pero Suscríbete Que le habían Vamos a ver por un lado Venía protegido Y por el otro lado no Estoy quitándole Esto Y ahora ya Esto que está aquí Pues Que todo se puede quitar, ¿eh? Y si le das con alcohol y acetona Pues Ya tenéis listo Un packaging Súper chulo Y súper bonito Para hacer Nuestro regalito De Halloween Pues esto es todo Os voy a enseñar Alguno más que he hecho Pasaros por Instagram Porque Subire más Mira He hecho Este otro ¿Veis? Yo lo decoro por delante Y por detrás ¿Veis? Este lleva el papel Que se lo he puesto por detrás Este Es otro Que también Se lo he decorado Aquí le he puesto un washi Estos son Blanco con lunares negro grande Y estos blancos con lunares negro chiquititos Y por detrás Así ¿Veis? Este por ejemplo Que también Está decorado así Y por detrás Así Que ha quedado muy tico Bueno Pues Todos Todos Están hechos Ya os digo Con Bolsas recicladas De packaging ¿Eh? Así Pues Aprovechamos más los plásticos Y no tenemos que comprar Porque Oye Un euro O a lo mejor te falta un euro Para comprarte otra colección Y no puedes comprártela O yo que sé Venga Deciros Que espero que os haya gustado Nos vemos pronto Y cuidaros Chao Lo que no tengo No Pero el día de la virgen Que llegue ese día Ir a venir Pasando No 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 Gracias.